El SENA realizó conferencias sobre biodiversidad en Kipto. Todos los años el SENA realiza la Semana Biodiversa, donde se realizan charlas para mostrarle técnicas a los jóvenes sobre cómo cuidar la biodiversidad. Todos los años en el SENA conmemoramos la Semana de la Biodiversidad como un espacio para reflexionar sobre cómo nosotros estamos actuando para su conservación, protección de estos recursos. Esta semana hemos invitado muchas instituciones y el SENA también otros centros de otras regionales vienen a darnos a conocer sus experiencias, sus conocimientos, sus expectativas, sus proyectos, sus investigaciones en el tema de la biodiversidad para ver si nosotros entre todos podemos lograr cambios en estos recursos. Sabemos que la biodiversidad garantiza nuestros medios de vida en las comunidades, permite el equilibrio en que nosotros podamos tener una buena calidad de vida y permite que todos podamos generar un buen desarrollo sostenible en nuestras comunidades. Las investigaciones que hace el SENA no solo son sobre cómo cuidar la biodiversidad, sino también ayuda a mirar cómo a partir de esta se pueden enriquecer las comunidades. Sí, nosotros la biodiversidad acá en el SENA la vemos desde el punto de vista investigativo para poder permitir de allí sacar unos aportes importantes que nos ayuden a, que nos aporten al mejoramiento económico de nuestras comunidades. Sabemos que podemos realizar muchas actividades económicas en nuestras comunidades como la silvicultura, la pesca, el turismo, la agricultura. Entonces vemos que desde allí podemos generar un gran beneficio. Entonces la investigación es que nos puede ayudar a poder conseguir esos buenos logros para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Temas como gastronomía y agricultura son los que se tocan en este tipo de charlas. Claro, estamos hablando de diferentes temas, el tema de la gastronomía, estamos hablando del tema de la agricultura, el tema de recuperación de patios, muchas temáticas que están inmersas en la biodiversidad, el tema de la pesca, diferentes temáticas de investigaciones que se han realizado para poder permitir, ayudar a contribuir al desarrollo económico y social de nuestro departamento. La importancia de estas charlas es la manera como le hacen ver a los estudiantes por qué es importante cuidar la biodiversidad. Colombia líder realizó lanzamiento en el Chocó del premio Construyendo Sueños, una propuesta que vincula a niños y jóvenes de la región. En el Hotel Los Robles de la capital chocóana se lanzó por segunda vez el premio Construyendo Sueños que va a evaluar la participación de niños y adolescentes en el plan de desarrollo del año 2016. Estoy lanzando aquí en Chocó, en este departamento, por segunda ocasión el premio Construyendo Sueños que va a evaluar la participación de niños, niñas y adolescentes en los planes de desarrollo para este periodo 2016-2019. Esa es una iniciativa que tiene Colombia líder junto con PINDETER y la Fundación Éxito. ¿Qué se quiere con este proyecto? Vamos a mirar primero la manera en que los alcaldes y gobernadores actuales convocaron a los niños, niñas y adolescentes a la formulación del plan. Cómo las temáticas de infancia y adolescencia fueron incorporadas en los planes de desarrollo en temas, por ejemplo, de primera infancia, embarazo en adolescentes y responsabilidad penal juvenil. La participación también de los niños y adolescentes en lo que es la definición de la construcción de sus respectivos territorios. Vamos a hacer también una evaluación de cómo está previsto la participación de esta población en todo lo que es la implementación del plan de desarrollo y las decisiones de rendición de cuentas. Y tiene una mirada de enfoque diferencial, es decir, vamos a abordar los niños que tienen discapacidad, los niños que son víctimas del conflicto, los niños que están en zona urbana, que están en zona rural, los niños afro, los niños indígenas. Vamos a mirar temas como, por ejemplo, trabajo infantil, explotación sexual comercial, entre otros. La alcaldía de Quibdó está presta para que los niños puedan observar cómo se desarrolla todo en su despacho. Nosotros con esta propuesta le apuntamos a lograr que la niñez tenga un momento de esparcimiento, de regocijo, que participe, que podamos mirar cómo la niñez conjuga lo que se ha ido perdiendo. Es la oportunidad de jugar con los adultos, con los jóvenes, entre ellos. Los niños y jóvenes podrán participar en todos los proyectos de la alcaldía para este 2016, siendo actores principales. Porque el Choco y sus personajes están presentes en la web, ya llega toda la información interactiva. www.elcolombiano.com Nueva brigada contra minería ilegal en Chocó será creada por el gobierno. Luego de observar un panorama al que calificó como desolador, en su vuelo entre Quibdó y Andagoya, el presidente Juan Manuel Santos le ordenó al ministro de Defensa la creación de una nueva brigada para proteger el medio ambiente en ese departamento de la minería criminal. Tengo que reconocer que quedé mal impresionado, adolorido, casi que con rabia por ver la cantidad de bosque tropical destruido, apuntó Santos antes de indicar el despliegue de más hombres para que luchen contra la minería ilegal en Chocó. Santos señaló además durante su balance semanal de la lucha de la Fuerza Pública contra las bandas criminales que hubo 96 neutralizados, entre ilegales, que resultaron muertos o fueron capturados por las autoridades, con lo que cifra en lo corrido de 2016 ya totaliza 1.248. La FM.com.co Por operativos contra el ELN en Chocó, familiares temen por la vida de Odín Sánchez. Familiares del exrepresentante Odín Sánchez, secuestrado por el ELN hace un mes, manifestaron que su preocupación por los recientes operativos militares contra esa guerrilla en Chocó. Los hermanos del líder político enviaron un mensaje al presidente Juan Manuel Santos para que no ordene acciones de rescate. ELN desconoce si tiene en su poder a Odín Sánchez Montes de Oca. El exgobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez, quien recientemente fue liberado en medio de un canje con su hermano Odín, manifestó su preocupación por las posibles represalias del ELN tras conocerse la muerte de alias Franklin Máximo, cabecilla del Frente de Resistencia Cimarron, quien fue abatido junto a otros dos guerrilleros. Me preocupa porque eso quiere decir que el gobierno sí está adelantando acciones militares en contra del ELN. No olvidemos que mi hermano está en poder de ellos, explicó el exgobernador Patrocinio Sánchez. Elcolombiano.com Estudiantes de un guía a paro por falta de profesores. Cerca de 300 de los 1.200 estudiantes de la institución educativa agrícola de un guía a Chocó abandonaron los pupitres y salieron a las calles del municipio este martes para exigir que se les complete la planta de profesores. Así lo relató Vanessa Murillo Ramírez, personera de la institución, quien señaló que llevan cinco meses por un déficit de 13 educadores y que las promesas de la Secretaría de Educación de Chocó no se han cristalizado en que más docentes arriben a este municipio chocoano. De acuerdo con la vocera de los estudiantes, además de profesores, en las cuatro sedes de la institución educativa faltan vigilantes y personas encargadas de las labores de aseo. Producto de la manifestación, la sede de la alcaldía de un guía y el banco debieron suspender labores y para el próximo miércoles se tiene planeado otro plantón en el que participaran los estudiantes de las sedes rurales. José Camilo Córdoba, Secretario de Educación del Chocó, señaló que la demora por proveer los docentes obedece a que durante los últimos tres meses se hizo validación de la planta de personal de dicha dependencia departamental con mesas de trabajo en la que participaron los rectores de las instituciones educativas. CaracolTV.com Igualmente enfatizó en lo que se siente débil es en el inglés, pero que ya está trabajando muy duro en eso. Andrea va por la tercera corona, por eso se puso en manos de verdaderos expertos el diseñador Alfredo Barraza, al igual que Adriana Ceballos Chaperona y directora ejecutiva del concurso nacional de belleza. Hasta el momento, la organización de Miss Universo no ha confirmado dónde se realizará el certamen. El Heraldo.co Martín a la Peligrosa y Slow Mike lanzan Veneno por Amor Los artistas se unieron para cantar esta canción de la autoría de la cantante cordobesa Martín a la Peligrosa y Slow Mike, integrante de la agrupación chocoana Chokip Town, se unieron esta vez para presentarle a su público Veneno por Amor, un tema de autoría de la cordobesa, quien asegura que en esta canción plasma su filosofía de vida y muestra su versatilidad artística. Sajar lo bonito de lo que no lo es, explica la cantante. Vean nuestras emisiones desde sus celulares inteligentes. Ya regresamos con más.